A punto de arrancar el curso escolar más convulso, se han cerrado preventinamente algunos centros como la guardería de Benacazón en Sevilla después de confirmarse el positivo de su directora y con dudas también sobre la reincorporación de docentes en la Comunidad de Madrid. Rosa Correa, hay ya varios resultados sobre los test practicados esta última semana. Sí, así es. Esta mañana confirmaba el consejero de Educación de aquí de Madrid, Enrique Osorio, ayer se estuvieron haciendo pruebas serológicas, pues bien, confirmaba esta mañana que entre 2.000 y 2.500 profesores han dado positivos en esos test serológicos, en esa analítica de sangre de los casi 66.000 que se han sometido. Eso quiere decir que en las próximas horas se tienen que someter a una PCR, hacer una PCR y si dieran positivo les tienen que someter a una cuarentena, alejarlos del colegio y contratar a interinos. Estos son los pequeños problemas a los que se enfrenta ahora mismo Madrid, que además tenía previsto y tenía prometido contratar a más de 10.600 profesores a lo largo del mes de septiembre que se iban a ir incorporando escalonadamente para que el curso escolar vaya y se desarrolle de la mejor manera posible.